Hola, ¿qué tal? Estas son las 5 del día, hoy 1 de febrero de 2024. 1. A fin de brindar seguridad alimentaria y la autosustentabilidad a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez entregó 68 módulos en la modalidad de granja vícola familiar como parte del proyecto Opciones Productivas. 2. El mercado de artesanías José Perfecto García se viste de color y alegría en su 44 aniversario, donde locatarias, locatarios y visitantes celebraron que este espacio ha perdurado en el tiempo y fortalece la identidad cultural y económica de la ciudad. 3. Personal del municipio realiza trabajos de repavimentación en Avenida Eduardo Mata, a la altura de la calle Emiliano Zapata hasta González Ortega. Con ello brindamos infraestructura vial más segura y eficiente. 4. Con el objetivo de evitar accidentes a la ciudadanía, se rehabilitó y se colocó una tapa reforzada con viga de un registro ubicado en la calle de Noche Triste, esquina con Aldama, en el barrio de Jalatlaco. 5. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil realizan recorridos en los mercados de la ciudad, garantizando con ello espacios seguros para comerciantes y visitantes. Estas fueron las 5 del día y nos vemos en la próxima.